Love Pasa y siéntate, tranquilízate Al fin ya estás aquí, ¿qué más te da? Imagínate, que yo no soy yo Que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado Que te dio una cita en ese otro hombre Desnúdate ahora y apaga la luz un instante Y ama el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Han sido mis celos los que te pusieron la trampa De mi corazón el que llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho Para siempre Dale, repítela Ahí le va compadre Jesse Imagínate Que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso Y te dibujo la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado Que te dio una cita en ese hotel Desnúdate ahora y apaga la luz un instante Y ama el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Han sido mis celos los que te pusieron la trampa Es mi corazón el que llora de pena por dentro Pero me marcho para siempre Desnúdate ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Imagina que soy tu mejor amante Hazme el amor y luego adiós Mi mano izquierda tomé tu retrato Y en la otra mano una copa de vino Y brindé contigo sin estar presente Y brindé contigo por tu amor ausente Metí la foto dentro de mi copa Y en ella tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco y muy lentamente Todo tu recuerdo me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Y quiero que sepas que aunque adolorido Olvide tu nombre yo quiero acordarme En mi mano izquierda tomé tu retrato Y en la otra mano una copa de vino Y brindé contigo sin estar presente Y brindé contigo por tu amor ausente Metí la foto dentro de mi copa Y en ella tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco y muy lentamente Todo tu recuerdo me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Y quiero que sepas que aunque adolorido Olvide tu nombre yo quiero acordarme Y me bebí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Y quiero que sepas que aunque adolorido Olvide tu nombre yo quiero acordarme Ponte un vestido rojo Cuando me muera Y al pie de mi tumba Y al pie de mi tumba Y al pie de mi tumba No me pongas flores Yo no quiero que tú Ay me llores No quiero llanto fingido No vaya a hacer que derrames Lágrimas de cocodrilo Yo sé que al mes de muerto Ya ni te acuerdas Fue quien te quiso mucho Y te sirvió de esclavo Y tú estarás feliz Con tu enamorado Festejando mi muerte Y celebrando a gritos Feliz y contenta Si me pudiera morir Y volver a revivir A los dos días siguientes Para saber lo que sientes Aunque yo sé que mi muerte Es lo mejor para ti Solo quieres quedarte con el burro El chivo y las gallinas ingratas Cuando ya cumpla un año Le he fallecido Tienes que celebrarlo Con mariachis y todo No se te olvide llevar tu vestido rojo Y fingele a tus amigos Y fingele a tus amigos Que te da tristeza Y fingele a tus manos Si me pudiera morir Si me pudiera morir Y volver a revivir A los dos días siguientes Para saber lo que sientes, aunque yo sé que mi muerte Es lo mejor para ti Ponte un vestido rojo cuando me mueras Ayer la vi y yo no supe que hacer Como la dieron, cuanto la extraño Pasarán las horas, morirán los años Pero nunca, nunca morirá nuestro amor Como la quiero, cuanto la extraño Pide de mí, lo que tú quieras Hazme sentir, a tu manera ¿Qué puedo hacer, si es grande y grande Y ha hecho historia este amor? ¿Qué puedo hacer, si es todo para mí? Ella es la causa, de mis desvelos No hay nada más grande, ni tan infinito No hay nada divino, que iguale nuestro amor Como la quiero, cuanto la extraño Pide de mí, lo que tú quieras Hazme sentir, a tu manera ¿Qué puedo hacer, si es grande y grande Y ha hecho historia este amor? Hoy siento tanto amor Como el que sentí ayer Día a día es más inmenso Tan inmenso como el sol Día a día más yo siento Que se agranda este amor Que se agranda este amor Hoy siento tanto amor Como el que sentí ayer Que empiezo a sentir su cuerpo En calor contra mi piel Que dulce es besar su boca Insaciable de amor Hoy siento tanto amor Como el que sentí ayer No, 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 no Yo daría lo que fuera Por tenerla así Hasta el final Siento tanto amor Como el que sentí ayer No, no, no Vaya, vaya Salcero Mi mano izquierda Tome tu retrato Y en la otra mano Una copa de vino Y brindé contigo Sin estar presente Y brindé contigo Por tu amor ausente Metí la foto Dentro de mi copa Y en ella tu imagen Se fue disolviendo Y poquito a poco Y muy lentamente Todo tu recuerdo Me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás Vuelva a lastimarme Y quiero que sepas Que aunque adolorido Olvide tu nombre Yo quiero acordarme En mi mano izquierda Tome tu retrato Y en la otra mano Una copa de vino Y brindé contigo Sin estar presente Y brindé contigo Por tu amor ausente Metí la foto Dentro de mi copa Y en ella tu imagen Se fue disolviendo Y poquito a poco Y muy lentamente Todo tu recuerdo Me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás Vuelva a lastimarme Y quiero que sepas Que aunque adolorido Hoy de tu nombre Yo quiero acordarme Y me bebí tu recuerdo Para que jamás Vuelva a lastimarme Y quiero que sepas Que aunque adolorido Hoy de tu nombre Yo quiero acordarme Sampo Ayer la vi Y yo no supe que hacer Como la dieron Cuanto la extraño Pide de mí Lo que tú quieras Haz de sentir A tu manera ¿Qué puedo hacer Si es grande y grande Y es tu historia Este amor? ¿Qué puedo hacer Si es todo para mí? Ella es la causa De mis desvelos No hay nada más No hay nada más grande Ni tan infinito No hay nada divino Que llueve nuestro amor Como la quiero Como la quiero Cuanto la extraño Pide de mí Lo que tú quieras Haz de sentir Haz de sentir A tu manera ¿Qué puedo hacer Si es grande y grande Si hay historias de amor? Hoy siento tanto amor Como el que sentí ayer ¿Qué puedo hacer? Día a día es más inmenso Tan inmenso como el sol Día a día más Yo siento Que se agranda este amor Hoy siento tanto amor Como el que sentí ayer Que puedo hacer sentir Su cuerpo En calor contra mi piel Que dulce es besar su boca Insaciable de amor Hoy siento tanto amor Como el que sentí ayer No verla me desespero La deseo más y más Yo daría lo que fuera Por tenerla así Hasta el final Siento tanto amor Como el que sentí ayer No, no, no Vaya, vaya Salcero Ponte un vestido rojo Cuando me muera Y al pie de mi tumba No me pongas flores Yo no quiero que tú Ay, me llores No quiero llanto fingido No vaya a ser que derrames Lágrimas de cocodrilo Yo sé que al mes de muerto Ya ni te acuerdas De quien te quiso mucho Y te sirvió de esclavo Y tú estarás feliz Con tu enamorado Festejando mi muerte Y celebrando a gritos Feliz y contenta Si me pudiera morir Y volver a revivir A los dos días siguientes Para saber lo que sientes Aunque yo sé que mi muerte Es lo mejor para ti Solo quieres quedarte con el burro El chivo y las gallinas ingratas Cuando ya cumpla un año Le he fallecido Tienes que celebrarlo Con mariachis y todo No se te olvide Llevar tu vestido rojo Y fingele a tus amigos Que te da tristeza Viéndome allí tan solo Si me pudiera morir Y volver a revivir A los dos días siguientes Para saber lo que sientes Aunque yo sé que mi muerte Es lo mejor para ti Ponte un vestido rojo Cuando me muera Lo ve Lo ve Pasa y siéntate Pasa y siéntate Tranquilízate Tranquilízate Al fin ya estás aquí Que más te da Imagínate Imagínate Que yo no soy yo Que soy el otro hombre Que esperabas ver Un desconocido Que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna En un trozo En un trozo de papel Un amante improvisado Misterioso Apasionado Apasionado Que te dio una cita Que te pusieron la carta Han sido mis celos Los que te pusieron la carta De mi corazón Y el que llora de pena Por dentro Pero te dejo Y me marchó Para siempre Imagínate que yo no soy yo Que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado Que te dio una cita en ese hotel Descúdate ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con estos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Han sido mis celos los que te pusieron la trampa Es mi corazón el que llora de pena por dentro Pero me marcho para siempre Descúdate ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con estos amantes Imagínate que soy tu mejor amante Hazme el amor y luego adiós Ayer la vi Y yo no supe que hacer Y yo no supe que hacer Como la quiero Cuanto la extraño Pasarán las horas Morirán los años Pero nunca, nunca Morirá nuestro amor Como la quiero Como la quiero Cuanto la extraño Pide de mí Lo que tú quieras Hazme sentir A tu manera ¿Qué puedo hacer Si es todo para mí Ella es la causa Por lo que tú quieras De mis desvelos No hay nada No hay nada más grande Ni tan infinito No hay nada divino Que iguale nuestro amor Como la quiero Cuanto la extraño Pide de mí, lo que tú quieras Hazme sentir, a tu manera ¿Qué puedo hacer, si es grande y grande Y he hecho historias de amor? ¡Vaya, vaya! Hoy siento tanto amor como el que sentí ayer Día a día es más inmenso, tan inmenso como el sol Día a día más yo siento que se agranda este amor Hoy siento tanto amor como el que sentí ayer ¿Qué puedo hacer, si es grande y grande y grande? ¡Qué dulce es besar su boca! Insaciable de amor Hoy siento tanto amor como el que sentí ayer No verla me desespera, la deseo más y más Yo daría lo que fuera por tenerla así Hasta el final Siento tanto amor como el que sentí ayer ¡No, no, no! ¡Vaya, vaya! ¡Salsero! ¡Nos vemos! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Desnúdate ahora y apaga la luz un instante y llame el amor como lo haces con esos amantes y te dito un verso y te dibujo la luna en un trozo de papel un amante improvisado que te dio una cita en ese hotel. Desnúdate ahora y apaga el amor como lo haces con esos amantes. Te juro que hoy es... imagina que soy tu mejor amante, hazme el amor y luego adiós. ¡Gracias por ver el video.